¿Qué transa banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo les va en la cuarentena? Supongo que están igual que yo, ya deseosos de salir a rodar, pero ya pronto banda parece que este pedo ya se está calmando Por lo pronto ya vamos a reactivar el canal poco a poco, porque no les voy a mentir, ando medio desencanchado con eso de editar Aún no podemos salir así 100% en forma a rodar, pero tengo algunos videos que grabé pre cuarentena Nada más que no los quería subir para no incitarlos a que salieran a rodar por estos momentos que estamos pasando Pero por ahí tengo unos 3, 4 videos que no les he subido al canal, así que aquí les dejo el primer video En esta ocasión visitamos la bonita ciudad de Tula de Allende en Hidalgo Más exactamente las ruinas donde están los gigantes de Tula Y sin hacerlos esperar más, los dejo con este video, un fuerte abrazo a todos Tula se localiza al sur del estado de Hidalgo La ruta que nosotros tomamos saliendo de la ciudad de Querétaro es tomando la carretera 57 con dirección a Estado de México Y tomamos la salida del Arco Norte con dirección a Pachuca Seguimos por todo el Arco Norte y en la siguiente caseta tomamos la salida hacia esta ciudad Algo muy representativo de la ciudad de Tula es su zona arqueológica, la cual íbamos a ir a visitar Nos hospedamos en el Hotel Quinta Bella, el costo de la habitación fue de 500 pesos la noche La habitación era sencilla, solo lo necesario, pero está a unas cuadras de la zona arqueológica Y la moto se queda en un lugar muy seguro A la ciudad de Tula ya llegamos casi en la noche Así que ese día solo salimos a buscar de cenar al centro, que por cierto es muy bonito y hay mucho que comer Fuimos a comprar la cena y regresamos al hotel a descansar ¡Gracias! ¡Gracias! A la mañana siguiente ahora sí nos dirigimos a visitar la zona arqueológica ¡Gracias! 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 Ahí está el cartel y ahorita vamos a entrar a ver qué tal ¡Gracias! La Mía es infelita. Ahí está. La Mía es infelita. Ahí está. Ahí va a ver. ¡Ja! No. ¡Ja! 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 ¿Cómo están, sonidos? ¿Solidón? 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 ¿Qué? ¿Dónde está el barco? ¡Ahora, el barco! Buenas tardes. ¿Alguno? ¿Alguno? Los atlantes o más coloquialmente conocidos como los gigantes de Tula miden alrededor de 4.60 metros de altura, representan la figura de guerreros toltecas, cuentan los habitantes que ellos son los protectores de esta ciudad. Me gustaría que observaran a sus espaldas el basamento piramidal B. Este basamento piramidal es el que contiene los guerreros de Tula. Solo que me gustaría que observaran ustedes lo que la gente casi no observa. Porque si yo les digo, subimos y les digo, aquí hay piedras salientes. Porque cuando vamos a Teotihuacan vemos piedras salientes, a Chichen Itza piedras salientes. Vamos a Cacastra, Guapalcalco, Xochicalco, el Cajín, siempre vemos basamentos piramidales con piedras que sobresalen. En la arqueología estas piedras salientes se denominan clavos arquitectónicos. Y un clavo arquitectónico sirve lo mismo en el pasado que en el presente. apuntalar, colgar o sostener. ¿Qué sostenían estos clavos? Figuras en piedra de cantera de jaguares, coyotes, águilas y sopilotes que decoraban desde abajo hasta arriba todo alrededor del templo. Entonces ustedes verían unas pequeñas incisiones en esos frisos que son los que se empotraban en los clavos arquitectónicos. Estas figuras estaban empotradas desde abajo después de conocer la bonita zona arqueológica, ahora sí emprendimos el regreso a Querétaro. De regreso decidimos ahorrarnos la caseta del arco norte y nos regresamos por la libre. Consejo, toma la pista, la verdad no vale la pena, esa carretera está en muy mal estado así que tardamos mucho tiempo en ese tramo, también por el tipo de moto que traíamos. Ya que en esta ocasión como ya se habrán dado cuenta pues veníamos en modo deportivo, nos acompañó la poderosísima Houston 250 y la verdad es que se comportó de lujo, una excelente moto, nos dio 35 kilómetros por litro, la verdad es que es súper ahorradora de gasolina. Y así concluimos este video, les agradezco mucho a toda la bandita nueva del canal, cada día estamos formando una comunidad cada vez más grande. Si no estás suscrito te invito a que te suscribas ya que esto me ayuda mucho a mejorar el contenido de este canal que es de todos, si gustas seguirme en mis otras redes sociales en las cuales estoy más activo por el momento me encuentran en todas como Ángel Clase Baja, por ahí nos vemos y platicamos. Sin más me despido, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video